El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, se ha mostrado especialmente preocupado por los datos que arroja la memoria de la Fiscalía en lo que se refiere a la violencia de género entre jóvenes. Y es que casi el 14% de la violencia machista durante el pasado año en Euskadi se produjo entre novios. Esto nos lleva a la necesidad o la convicción de las medidas preventivas y educativas, también con los menores en los centros educativos, para desterrar conductas de dominación. La memoria arroja también importantes incrementos de los delitos derivados de la actual situación económica. Los delitos de impagos de pensiones aumentaron un 10% durante el pasado año, los robos con violencia un 19% y un 42% los robos en casas habitadas. Que vemos con preocupación, porque al final hay una correlación entre crisis y incremento de delitos contra el patrimonio. Destaca también el aumento de los delitos de estafa, en su mayoría estafas referentes a prestamistas particulares. Un repunte de las denuncias de estafa basadas en engaño en el momento de firmar préstamos u operaciones que inevitablemente concluyen desahucios de la vivienda habitual.